Héctor Jaime, Fiscal General en Escuela Chiclana. Bueno, ¿cómo se ha venido desarrollando la jornada, Héctor? Bien, tranquilo, con suma tranquilidad, un comportamiento democrático realmente logiable. Creemos que va a continuar así por toda la tarde, hasta el final del comienzo. Esta gimnasia, digamos, democrática, uno ya la va adquiriendo después de más de 30 años de ese término interrumpido. Por lo tanto, la cuestión ya se va haciendo casi familiar. Siendo la 3 y 20, ¿ha habido faltante de boleta? ¿Algo común por ahí? No, no, no. Realmente, es decir, todos los partidos tienen representación acá, así que, bueno, nada, el fantástico se lo está poniendo, pero nada normal, digamos.